Si vamos a pasar, vamos fuera de control No la quieren que pasara, vamos tendrán todo el amor No vamos en esa especial, vamos centrando en unión La música que le va a olvidar ya el amor No es una belleza que le apó, busca una solución No es una solución, no es una corpada y la vida acabó Junta a los momentos, a los sentimientos, a los momentos No, 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 haces la vida mejor No es una solución No es una solución, no es una solución No es una solución, no haces la vida mejor No es una solución, no es una solución La vida es una pieza, vamos fuera de control La vida es una pieza, vamos fuera de control La vida es una pieza, vamos fuera de control La vida es una pieza, vamos fuera de control La vida es una pieza, vamos fuera de control La vida es una pieza, vamos fuera de control La vida es una pieza, vamos fuera de control Para todo lo correcto, no, no, para hacer la vida mejor No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!